El rey de la Iglesia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días El rey de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El rey de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Pero el Señor dice que amándonos unos a otros, todo se puede convertir en el bien Y ese es el amor que queremos pedir de la Sagrada Familia Yo especialmente quiero pedir mucho por la santificación de todas las familias Que reine la paz y el corazón de Cristo en cada hogar Que haya comunicación sincera Que nos sepamos comprender, ayudar, amar Y que todos unidos seamos agradecidos Que se fomente la oración en los hogares Que nuestro Señor sea verdaderamente el rey El Señor de cada corazón Pido la conversión y la santificación de todas las familias del mundo Lo pedimos Lo pedimos Señor Por los más necesitados, por todos los enfermos del mundo entero Especialmente los niños y los más necesitados de la misericordia divina de Dios nuestro Señor Como dice la Señora Que haya paz en el mundo Y en la palabra paz Que entre todos seres humanos Todos y cada uno de los seres que estamos en este mundo Los que más necesitan Los pandilleros Los drogadictos Los que están en el abismo de la drogadicción La prostitución y la droga Que Dios nuestro Señor los ayude a salir de ese abismo en que se encuentran Porque ninguno de ellos puede tener paz Viviendo como viven Nosotros tenemos todo Aunque seamos pobres o lo que sea Pero tenemos todo a manos llenas Tenemos un techo Que nos protege de todas las inclemencias del tiempo Pidamos por los que están sufriendo y padeciendo los horrores de las guerras Los desastres de la naturaleza Y por los más necesitados de la misericordia divina de nuestro Señor Que Dios derrame sus bendiciones sobre todos Y que bendiga también a todos y cada uno de nuestros seres queridos Nuestros familiares, nuestros parientes, vecinos y conocidos Que reine la paz entre todos Te lo pedimos Pedimos por todos los inmigrantes que están aquí o que estén allá en nuestro país Que no pueden transmitir conversaciones como estas Momentos como estos con sus familias Que quieran convivir y no pueden Y que sea posible de verlos Sea este año o el que sigue Pero muy pronto Te lo pedimos Te lo pedimos Señor Yo especialmente le doy las gracias A mi Madre Santísima por Ponerles en En su mente a esta familia Para Para adornar este nacimiento Que nos hace recapacitar La belleza que Quiere la naturaleza Gracias Madre Santísima Gracias Madre Santísima Gracias Padre Santísimo Por venir al mundo Hacerte hombre Para enseñarnos a nosotros el amor Gracias También te pido bendiciones para esta familia Te lo pido de todo corazón También para todas las familias Que están a punto de separarse Padre Santísimo Ilumínale sus corazones Dales amor Para que ellos No se separen Te lo pido Señor Te lo pedimos Señor Sagrada familia Yo te pido en esta noche Mil y mil bendiciones Para cada uno de los que estamos aquí presentes Y por el mundo entero Por la paz y la conversión Especialmente para que a todas las familias Nos aumentes la fe La esperanza Y la caridad Señor Para seguir tus pasos Te pedimos también Por todas estas leyes injustas Que están aprobándose Señor Para que llegue tu Señor Y llegues con una paz A cada corazón De todas esas personas Que están haciendo estas leyes injustas Te pido también Por todas esas personas Que no tienen trabajo Para que el Señor Les provee un trabajo Y puedan llevar el sustento A sus hogares A sus familias Te lo pido Señor Te lo pedimos Señor También por el eterno descanso De todas, todas, todas Todas las benditas almas del purgatorio Ya que ellas no pueden pedir por sí mismas Nosotros que tenemos todavía La oportunidad de rogar por ellas Y damos por su eterno descanso Que de todas las benditas almas del purgatorio Que descansen en paz Que nos ayudes a tener amor Que nos ayudes a tener un corazón noble Que nos ayudes a tener un hermano descanso Que nos ayudes a tener un hermano descanso Y que nos ayudes a tener un hermano descanso la vida católica de Cristo, que los ilumines para que ellos lleguen a sentir el amor y lleguen a sentir el espíritu en ellos, en su corazón, y así para que el mundo esté un poco más mejor de lo que estamos viviendo ahorita, que lo pedimos, Señor. Que lo pedimos, Señor. También quiero pedir por la santificación de todos los sacerdotes en el mundo entero, especialmente por los sacerdotes que están pasando crisis emocionales, enfermedades, que están cayendo en desesperación, por los que se han ido, los que se han equivocado, han cometido errores, que el Señor los ilumine, los levante, vuelva a sembrar en sus corazones el celo por las almas, el amor a Dios, y que vuelvan al rebaño santificados, y que nuestra iglesia crezca con numerosas vocaciones al sacerdocio, vocaciones santas, con ganas de verdad construir el reino de Dios en esta tierra, llevando como Cristos el amor, el alimento a las almas, levantando a todos los necesitados, que florezca nuestra iglesia con numerosas vocaciones, y que todos los sacerdotes y religiosos y religiosas que ya tenemos sean santificados, sanados, santificados, levantados, salvados.